Estamos llegando a la zona, ¿eh? Estamos llegando a la zona, estoy viendo conitos Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento, nos bajamos del camión Vamos a ir por acá lentamente, vamos a ver quiénes están por aquí Ok, ahí está un tipo, tranquilo Ahí está otro, miren, voy a acabar con este primero ¡Pum! Y luego, con este ¡Pum! ¡Oh, listo! Y ahora me voy lentamente por aquí No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, por ahí están reparando ¡Ahí está la camioneta! Bien, vamos acercándonos Vamos acercándonos al área ¿No hay alguien por aquí? Hay que ver, hay que ver que está despejado ¡Ahí está uno! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Tómala, tómala, tómala! ¡El mecánico está huyendo! Estaban reparando la camioneta, con razón Ok, ahora, me voy por aquí ¡No le digas nada a nadie! ¡Eh! ¡Tómale la pompi! ¡Oh, creo que le di en el brazo rayos! Creo que sí alcanzó a salir por aquí, ¿no? Sí la arregló, ¡perfecto! ¡Uh! ¿Saben qué camioneta es esta? Coméntenle aquí abajo y yo me voy a lanzar ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Aún funciona, ¿no? Y eso es lo importante, que funcione Lo vamos a dejar aquí en mi casa ¡Perfecto! A ver, a ver Déjenla acomodo ¡Qué increíble camioneta! ¡Está épica! ¡Listo! ¡Ahí está! Nada, nada que una lavadita no arregle, ¿no? Como siempre les digo Yo les echo agüita y con eso jala El próximo auto es una locura Muy pocas personas saben que existe Y dicen que está como por una isla Vamos a ver si de pura casualidad por aquí Veo algo raro por allá ¡Oh! ¡Esto fue pura suerte, eh! ¡Esto fue pura suerte! Que me detuve aquí fuera de broma Ahora, saco el teléfono Y me tomo una selfie, ¿no? No es cierto, no me voy a tomar una selfie ¡Ah! 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 Ahí está, ahí está mi siguiente ¡Objetivo! Vamos por aquí, vamos a obtener ese vehículo Vamos lo más rápido posible No hay nadie por esta playa ¡Sí, sí, sí! Ahí está una moto ¡Bien! Voy a entrar en esa moto Creo que mejor me voy a meter buceando, ¿no? Vamos aquí por debajo del agua ¡Perfecto! Ahora sí, voy por debajo del agua ¿Eso es una mantarraya? ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Me va a picar? ¡Ah! ¡Ah! No, no es cierto, no me picó Estoy bien Voy a entrar por detrás de la isla Voy a ir lentamente a conseguir esa camioneta Que está súper épica Y me estoy dando cuenta que por aquí van a jugar correra Solamente que hay un problema ¿Cómo rayos? Voy a sacar esa camioneta de la isla ¿Será que puedo atravesar el agua? ¡Uh! ¡Eso estaría perfectísimo! Vamos a ver, me pongo mi favorita ¡Ahí está! Ahora sí, díganme cuál es el nombre de esta camioneta A ver si es cierto Ahora ¡Oh! Vamos lento, ¿eh? Vamos lento, vamos tranquilo ¿No se han dado cuenta que estoy aquí? ¿Cuántos son? ¿Dos nada más? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ok! Vamos, 3, 2, 1 ¡Ahora! 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Oh! Creo que lo derribé ¡Perfecto! ¿Y el otro? Eran tres, ¿no? ¡Oh! Se está yendo ¡Se va, se va! Voy a dejar que se vaya ¡Oh! ¡Wow! Vean todo esto ¿Quiénes son? Yo mejor me voy de aquí ¿Cómo me voy a subir a esta bestia? ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Ya me subí? ¿What? Ok Ok, ok Vamos a ir por lo más bajito Por lo más bajito Me voy a meter Tiene que pasar Está muy alta Sí, sí, sí Creo que sí pasa, ¿eh? Vamos a darle Vamos a darle Está pasando ¡Perfecto! ¡Wow! ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al agua! Es como un barco esto Está súper épico ¡Vean! Puedo ir por absolutamente todos los lugares ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Espérame! ¡Oh! Creo que lo pisé Creo que lo pisé Pero bueno Él andaba ahí, ¿no? ¿Para qué se mete en esos lugares? ¡Perfecto! Tenemos esta súper camioneta Que está gigantesca ¡Oh! ¡Una Cybertruck! ¿Qué onda con esto? Ahora sí ya voy para mi casa Eso está súper épico ¿Será que puedo subir a una tienda? ¡Wow! ¡Sí se pudo! Yo les recomiendo que se compren esta, ¿no? Está re buena Está re buenísima Vean nada más esto ¡Wow! Ahora sí ha llegado un nuevo hermano de Franky ¡Vean esto! El auto de Franky ¿Era alto? Este Ni se diga, ¿eh? ¡Oh, wow! Está gigante ¡Vean esto! Ustedes se comprarían uno de esos Está épico, ¿eh? Ahora me llevo el poderosísimo Le acabo de instalar un nuevo sistema El auto de Franky Quiero que lo vean En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Vamos! Ahora frenas ¡Vámonos! ¡Aceleras! ¡Frenas! ¡Aceleras! ¡Frenas! ¡Y bueno! ¡Oh! ¡Y bueno! Estoy bien, ¿no? Estoy bien Franky baila de emoción, ¿no? Ahora nos acercamos a la fábrica Porque hay un nuevo vehículo Que tenemos que conseguir el día de hoy Y este vehículo está bastante resguardado Por muchas, muchas, muchas personas ¡Ah, no! ¡Esperen! Solamente hay una Y una bailando, ¿no? Está súper épico Vamos a acercarnos ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Oh! Acá, ¿qué más? ¡Ahí está el auto, vean! ¡Uh! Subimos Ahí está el auto 2, 3, 3 personas Cuidando 4 personas Bueno, no va a ser un problema para mí Entramos lentamente Ya no me quiero voltear ni nada Así que me voy lento ¡Listo! Me infiltraron las instalaciones ¡Oh! Hay un tipo, ¿eh? Que no me vea, que no me vea Perfecto Vamos por acá He podido entrar, he podido entrar Ok, me oculto por aquí Lento, tranquilo Saco el poderosísimo Y ahora sí Vamos por acá No me han detectado Eso está perfecto En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Uf! ¡Listo! Ya acabé con él Nadie se ha dado cuenta ¡Ah! Un señor se dio cuenta Dejen a cabo con él ¡Oh! Ahí está perfecto Ahora entramos por aquí Vamos por el auto Aquí he visto más personas ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Que reviente, que reviente, que reviente! ¡Oh! ¡No manches! Ahí está un tipo, ¿eh? Ahí está un tipo Es bueno, es bueno Pero no más que yo No más que yo Vamos ¡Oh! ¿Qué onda? Estoy girando todas ¡Eh! Ahí está Vamos, vamos Recarga, recarga, recarga ¡Eso es todo lo que tienes, papu! ¡Hombre! Ahí está, bien Te voy a dejar un regalito Mira Toma Nos subimos al poderosísimo ¡Oh! Sí funciona Perfecto Listo En 3, 2, 1 ¡Oh! Creo que eso no era necesario Pero bueno Ya lo hicimos Así que ahora Me llevo mi vehículo Me he bajado Para que vean el vehículo Y quiero que vean Nada más esto Que acabo de conseguir Está épico Está increíble Es como un auto de rescate De la fábrica, ¿no? Así que ahora Vamos a llevarlos a la casa Hasta ahorita No me ha seguido la policía No ha pasado nada Eso se me hace súper extraño Pero súper bien Mientras no me ha ganado La policía Está perfectísimo ¡Shalala! 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 ¡Uh! Lo dejamos por aquí Miren nada más Qué increíble, ¿no? Me encanta Me pasaron el dato Que el siguiente vehículo Estaba donde estaba Un dinosaurio comiendo Hawk Dogs O sea ¿What? ¡Oh! 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 ¿Qué onda? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Me estaban esperando? ¿Me estaban esperando aquí? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Cóbrete, Franklin! Ok, ok Listo ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? Ok ¿Qué acaba de suceder aquí? ¿Cómo sabían Que iba a venir? ¿Por qué hay una Cybertruck aquí? ¿What? Llegan más tipos Llegan más tipos en autos ¿Pero quién los mandó? ¿What? No entiendo absolutamente nada Que hay otra señora por aquí Vamos ¡Hola! Ahora entiendo todo Este es el nuevo vehículo No, no es cierto Este no es ¡Wow! Imagínense dormir aquí Estaría épico Y hay otra persona por acá Acabamos con ella ¡Woohoo! Agarramos el vehículo del futuro ¡Oh! ¡What! Vean esto Y seguro lo trajeron En ese cubo azul Autos del futuro ¡Hm! Extraño, eh Extraño Una Cybertruck por allá Este auto Raro Pero está padre ¿No? Está padre Vean esto ¡Wow! Y un dinosaurio Comiéndose un hot dog ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Que autos son más raros Oigan Aquí un tipo Se le acaba de Descomponer su camioneta Obviamente Se la vamos a arreglar Sin que se dé cuenta Ok, creo que no se ha dado cuenta ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¿Qué pasa, crack? ¿Se te descompuso o qué? ¿Qué pasa, mi hermano? ¡Ahora, tranquilo! ¡Ey! ¿Te estoy ayudando? ¡Eh! No, yo mejor me voy Oye ¡Tómala! ¡Tres, dos, uno! ¡Tóm! ¡Oh! Ahora que no se meta Con el Tito Edgar ¿No? Con el Tito Edgar Que no se mete ese tipo Ahora sí, vamos Hasta la casa ¡Woohoo! ¡Wow! Este vehículo No hace nada de ruido Es eléctrico Está, está chido Está padre ¡Wow! Vean la casa Cómo se ve con un auto nuevo ¡Wow! ¡Ey! ¡Súbeno! Mi nuevo auto Me está esperando Y esto va a estar épico Porque el último Está súper cool Es perfectísimo Es hermoso Es increíble Solamente que vengo sobrevolando Porque realmente me dieron La zona donde se encontraba Pero no exacta Entonces tenemos que rondar por aquí Y ir más bajo Podría estar en estas casas Podría estar en cualquier lugar Pelotamos la zona Claro que sí Vamos a pasar otra vez Por donde mismo Puede que esté por ahí Sí, afirmativo Ahí está ¡Woohoo! Bien, lo hemos encontrado Ahora Voy a a aterrizar esto En la calle Vamos Me va a salir perfecto Estoy segurísimo de eso Sí, 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 sí ¡No! ¡Oh! ¡Vente! ¡Abandonen! ¡Anda ver! ¡Alcancé a salvarme! ¡Alcancé a salvarme! ¿Vieron eso? Justo En el momento Preciso Ahí están los autos Es el destino Perfecto ¿Estaría la gente comiendo burritos? No, hasta que vende burritos se fue Vean esto Me voy a llevar esta Señora, señora No voy a hacer nada No le voy a llamar a la policía Me voy, me voy, me voy Creo que era la dueña, ¿eh? Creo que era la dueña de eso Ahí voy a dejar ese jet por ahí Oigan, me vine a probar esta belleza por acá Por el cerro Y creo que fue la peor idea del mundo Miren nada más, ¿eh? Estamos completos Estamos listos Es momento de ver todos los autos En 3, 2, 1 ¡Vamos!